Primicia Primicia, vende el negociador La cita, tremendo el cito Y solamente para Aya Producciones Vas y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Cómo te va? Vas y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Cómo te va? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperaba ver Un amante improvisado Misterioso, apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate Desnúdate ahora Y apágalos un instante Y ama el amor Como lo hace con esos amantes Te juro que hoy es la última vez Que te burla de mí Que me engañas Y fueron mi mano los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trata En mi corazón En mi corazón Y te lloras de pena por dentro Pero te lejos y me marcho Tengo un amante Tengo un nudo El Aos, el Aos Baby, Sherry León, y Duro Molido, Brindis, de la cumbia Paz y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿cómo te va? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba ver Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Te duro y apaga la luz un instante, y ama el amor como lo hace con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te borra de mí, que me engañas Y fueron invasos los que te criaron al barrio, así no hicieron los que te pusieron atrás En mi corazón que yo lloraba por venir por dentro, pero te dejó y me marchó ¡Para María! Denúdate ahora y apaga la luz un instante, y ama el amor como lo hace con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burla de mí, que me engañas Y fueron invasos los que te criaron al barrio, así no hicieron los que te pusieron la trampa Y en mi corazón que te llora de pena por dentro, pero te dejó y me marchó Para mi padrino Dachón y su amor picónico La gente de arriba de Perú ¡Ale producciones! Para Magaly y Richard, lo máximo Gracias por ver el video.